Música Llegamos al taller de Juanjo Montiagudo porque está el equipo Fiat de TC2000 pero además hay piloto y mecánico, Nico Carbón, vamos a conocerlo Música Nico, ¿cómo es esto de ser piloto, mecánico, estar en el equipo, arriba y abajo del auto? Bueno, la verdad que nunca pensé que iba a llegar a este punto pero lo estoy viviendo y es muy lindo puedo decir que estoy aprendiendo bastante abajo del auto tratando de seguir aprendiendo día a día con los chicos y bueno, contento, contento por lo que estoy viviendo en este momento de mi vida ¿Cómo se dio todo? ¿Cómo llegaste acá? Bueno, vos sabés que nos conocemos del karting ya yo había laburado 6 meses en el ASB Motorsport después laburé con Brian Mankiewicz en un taller de barrio allá por Paternal y bueno, más o menos tenía una idea de lo que era laburar un taller con un auto y bueno, de la pasión me llama así que... ¿Cómo fue el recibimiento cuando viniste acá? Dijeron, uh, viene este pibe, le damos bola, no le damos bola, ¿te enseñan o no te enseñan? Me empezaron a decir, bueno, nosotros te vamos a enseñar de a poco, viste pero no quieras apresurarte en tocar, meter mano o demás Me ocupo del mantenimiento del auto, viste cuando vuelve la carrera, a veces hay que sacar el motor, limpiarlo limpiar todo lo que sería el tren delantero del auto, el tren trasero también los plásticos me encargo y que quede todo más o menos en orden para que los chicos puedan laburar bien también los ayudo a ellos en lo que es la parte mecánica y ahí estamos aprendiendo ¿Qué te puede ayudar ser mecánico a la hora de subirte al auto? Mucho me puede ayudar arriba del auto el día sábado tuvimos una rotura de dos patas y informé por la radio que me estaba vibrando mucho me decían que entra, cambia goma pero de nuevo volví a avisar que estaba vibrando mucho igual ahí fue más como piloto, ¿no? porque era fácil detectarlo pero ya sea más mínimo la vibración, el coso ya puedo llegar a darme cuenta, viste, más fácil fue mi primera experiencia como mecánico y piloto el mismo fin de semana fue muy lindo porque ya te digo como me bajaba del auto me estaba con los chicos aportando para ponerlo en pista de nuevo laburo en los dos autos y bueno, había que reparar el auto de Scalby me había dicho Peluca que repare la parrilla si quería hacer algo y bueno, estuve haciendo eso y aportando con lo que podía rápido porque tampoco podía estar de los dos lados tironeando Termina el día, después del taller, ¿qué haces? Bueno, me voy a mi casa a merendar la verdad que estoy cómodo, estoy cerca, estoy a cinco minutos y nada, me voy a merendar y a entrenar un poco en el simulador y si tengo días de entrenamiento voy a entrenar Hablaba y te decía vos piloto, mecánico, mecánico, piloto ¿fuiste modelo también? No, modelo no, pero de chico trabajé en propagandas en Guaymallén y con el jabón Protex así que eso quedó en el pasado igual y ahora estamos acá en la mecánica Solo los fierros ahora Sí, solo los fierros Gracias Nico, me voy a ver YouTube a ver si te encuentro alguna publicidad Dale, dale, dale Dale, 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 dale Gracias 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 por ver el video.